Música Aquí pues acabamos de dar banderazo para una obra de 300 metros lineales de pavimento hidráulico en esta parte de la comunidad, que es un camino real que conduce a la comunidad de Tacuapan decirles que esta obra, como muchas, se habían venido solicitando, desafortunadamente no se habían podido realizar entonces pues el día de hoy venimos a cumplirle a estas familias, a las familias de esta comunidad pues con esta obra importante para ellos y decir lo importante porque en primer lugar por este camino tienen que caminar niños y niñas para ir a las escuelas por aquí cuando salen para la clínica las personas adultas también aquí tienen que caminar por las mañanas aquí hay profesores que de igual forma tienen que salir para ir a trabajar y bueno yo creo que el mejoramiento de este camino pues es de gran importancia y también como consecuencia para las personas que tienen sus terrenos en estas partes pues van a poder sacar sus cosechas con mayor facilidad para nosotros en el caso en materia de salud cuando se requiere de la ambulancia pues va a poder entrar con mayor facilidad ustedes se dan cuenta que ahorita que veníamos pues aquí a nosotros nos tocó decir los chicos que iban a la ambulancia de suma de regreso a Cuencer seguramente llevaba alguna persona que requería ser atendida entonces pues todo ello, de todo ello es la gran importancia de poder tener un camino en mejores condiciones la misma situación de aquí de Atsinta donde venimos, aquí en San Miguel Sinacapan es la misma circunstancia, la misma circunstancia un camino en malas condiciones, hay muchísimas viviendas ahí, muchas familias que ahí viven pero pues la situación del camino pues más en temporadas de lluvia se torna muy 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 complicado entonces contentos, contentos de que venimos trabajando fuerte seguimos, mañana otra vez nos vamos como lo mencioné a otras tres obras importantísimas para nuestro municipio y pues puedo decirles que pues estas obras pues son de beneficio colectivo es algo muy 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 importante se dan cuenta pues aquí pues todos van a salir beneficiados los que viven acá y también los que no viven acá y los que no viven acá pues tal vez los que tienen su terrenito tienen que accesar a esta parte pues van a tener ese beneficio de poder tener un camino en mejores condiciones así es, se contempló ahí, eran 250 metros se le aumentaron otros 50 al igual que aquí y también ahí la necesidad que tienen de su banquetita pues también ya se les agregó así es, entonces por eso es importantísima la participación de la gente es importantísima la participación de la gente ahora les voy a platicar algo, no tengo alguna duda en decirlo me ha tocado ir, cuando veo algo que no está correcto yo mismo soy el que doy la indicación de que se tenga que volver a hacer devolver o arreglar porque al final del día quien queda mal o queda bien es solo su servidor de ahí nadie entonces por eso a mí más que eso me interesa y aparte pues se tiene que hacer como lo marquen los proyectos porque el dinero está, el recurso está destinado para ello entonces por eso para mí sí es muy importante la comunicación con quienes son comités, quienes son autoridades en la misma comunidad porque la realidad también es que para mí es complicado poder estar revisando continuamente el desarrollo o el proceso de cada obra por eso yo tengo que tener en los comités ojos, oídos para que las cosas salgan con ello son servicios básicos pero déjame comentarte que aquí hemos llevado tratar de llevar un equilibrio tanto en materia de salud como en materia de infraestructura en este caso de calles como de ampliaciones de red eléctrica decirte que aquí también ustedes estuvieron hace unos días cuando venimos a hacer el inicio de obra de unos baños ecológicos biodigestores aquí también cerquita entonces pues en el caso de los biodigestores pues importantísimos para la salud de la población estamos en espera de comenzar también lo que se había platicado de los otros 90 biodigestores en la cual pues es una obra con inversión tanto del gobierno federal, gobierno estatal y gobierno, gobierno municipal entonces estamos ahorita trabajando con todos estamos yendo a las comunidades de nuestro municipio sé que son muchísimas que a veces pues el presupuesto no alcanza pero estamos tratando de estirarlo lo más que podamos lo más que podamos para que alcance para el mayor número de comunidades eso va a ser en este año e igual no el próximo también con las que por ahí con las que no no nos alcance para este año pero sí que puede estar seguro que el siguiente el siguiente también también les tocará y decía que pues que esas familias que viven allá igual en temporada de lluvias que es esa ruta de Huetzalán Sinacapan, Ayotzinapan, Siltepec, Xaltipan, Tecoltepec y gente que viene también del vecino municipio de Tuzamapa de Reyes de Vallarta que hay en la ruta también de la ruta San Miguel que va hasta allá pues mucha gente por ahí transita y en temporada de lluvia cuando se empieza a descomponer el camino pues la realidad es que se torna muy peligrosa para las personas que tienen que utilizar el transporte público entonces esas son circunstancias ahí que debemos de atender, priorizar que debemos de atender y priorizar por ejemplo ya hay lugares donde afortunadamente ya tienen su camino completo para llegar hasta su comunidad en este caso por aquí en Cuautapanaloya en la administración pasada logramos cerrar logramos cerrar y también debo decir algo también reconocerle a la comunidad y a la autoridad que una vez que logramos cerrar acá ellos entendieron también que teníamos que dar la oportunidad a otras comunidades que sabían que ya habían sido beneficiados por una obra que también habían pedido por muchísimo tiempo fueron conscientes y entendieron que también en otros lugares en los años subsecuentes teníamos que trabajar con ellos entonces ahorita pues hemos atendido el tema de caminos hemos avanzado pero también la realidad es que nos hace falta fuimos a, ustedes se den cuenta fuimos a Vistermosa Vistermosa, el tramo Vistermosa-Chocoyolo ahorita ya estamos trabajando se va a realizar un buen tramo pero también la realidad también tengo que mirar un poquito más para allá de Vistermosa para allá para la galera para allá para la comunidad de la galera que también de ahí son tramos también largos aquí el buen Javier pues él más que nadie sabe que es de por allá de esa parte de Cuechal entonces así hemos venido trabajando yo creo que esta forma de trabajar yo creo que ha dado los resultados y resultados a sabiendas que uno se queda tranquilo de que uno se esfuerza por darle a todas las comunidades y por el otro lado también la gente entiende de que tal vez pues no puede uno resolver todo pero está consciente de que ya se trabajó en su comunidad y aquí pues no ha habido distinciones no ha habido distinciones en decir a ver esta comunidad sí y esta otra no entonces hemos tratado de trabajar con todas con todas, con todas porque en todas hay necesidad y nosotros tenemos que como autoridades actuar con responsabilidad y eso es lo que siempre hemos tratado de hacer llevar en mente que somos autoridades de todo el municipio